Ay, ahí está. No, mejor no la interrumpo porque hace mucho no la veía sonreír así, a mi preciosa. No, mejor no. Alma, Alma, ¿has visto a Roberta? Sí. Sí, ¿dónde está? Tengo que hablar con ella. Me encantaría decirte dónde está, pero no puedo porque resulta que está con su novio y no quiere interrumpirla. No, 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 por su novio. Él no tiene novio. ¿Qué creías tú, viejito? ¿Que se le iba a pasar toda la vida sufriendo y esperándote? A mí, rey, estás muy equivocado, ¿ok? Si quieres pensar eso, pues allá tú. Tu problema es el del tontito. Cuidado, ¿eh? Roberta, tengo que hablar contigo. No puedo, estoy ocupada. No puedes, no puedes andar con Simón, no puedes. ¿Por qué no? ¿Por qué no te quiero? Porque yo te quiero. ¿Me perdonaste? Fíjate que alguien me dijo una vez que el tiempo lo cura todo, pero nunca me imaginé que fuera tan rápido. No, 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 no entiendo. Pues que te besé y la neta no sentí nada. Yo creo que ya te olvidé, ¿no? Pero pues qué bueno, ¿no? ¿O será que Simón hizo que me olvidaras, no? Qué rápido eres, es más rápido que Vico. Seguramente ya andas con él, seguramente sí. Sorry, pero no doy entrevistas sobre asuntos personales, Diego. Bye. 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 Bye.